Breve informe de la evolución de los mercados del 8 al 15 de abril de 2022. Durante la semana se dio a conocer uno de los principales indicadores en términos económicos para los inversionistas, la inflación en USA. El índice para el mes de marzo mostró un crecimiento de 1,2% mensual, acumulando un avance de 8,5% en los últimos 12 meses. El factor positivo apuntó a una leve desaceleración en la inflación core, descontando el efecto o la variación en los combustibles, con un aumento de 0,3% y avanzando a un 6,5% a 12 meses. En tanto, el Banco Popular de China anunció la reducción en la tasa de reservas bancarias de un 8,4% a un 8,1%, con tal de estimular el canal del crédito en la economía ante las señales de desaceleración paralelas a las fuertes restricciones aún presentes en las principales regiones del país. Sin embargo, los activos financieros se mostraron desacoplados de ambos anuncios, con mercados de renta variable transando levemente a la baja en las grandes economías y observándose nuevamente alzas en las tasas de interés, con el bono a 10 años superando el 2,8%. En el mercado local también existieron diferencias en el comportamiento de los activos. La renta variable cerró con una leve caída en 4,917 puntos, mientras que en la renta fija local, ante la mayor inflación anunciada el día viernes 8 de abril, los inversionistas aumentaron la demanda por activos emitidos en UEFE durante la semana, registrándose caídas en las tasas referenciales, especialmente los bonos de 5 años. Impacto en rentabilidades El rendimiento de los activos durante la semana fue bastante diferenciado. Leves pérdidas en los instrumentos de renta fija internacional ante el alza de las tasas referenciales en USA. En renta variable, tanto a nivel nacional como internacional, se traducen en caídas para los fondos más riesgosos, que contrastaron las ganancias de capital reportadas en los fondos más conservadores, beneficiados por la mayor cantidad de instrumentos en UEFE y el comportamiento del mercado local.